Y así, contrastante con eso, pues acabo de sacar, de trabajar en una película de Will Smith tan, tan, tan cruda, tan ruda, de esclavitud. No sé si he visto hablar de Emancipation, una producción de Apple TV. Ah, sí la escuché, sí la escuché. No, 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 película. Mira nada más porque este se peleó con la academia, porque esta... ¿Sí crees que la ganaba también en esta? Era para, era para los Óscares. Yo lo he doblado muchas cosas a Will Smith y créeme que esto es de lo mejor que le he visto al cuartel. Oye mi Mario, y conoce, o sea, has doblado a Will Smith mucho tiempo, ¿lo has conocido en persona? No. No, no te ha tocado. Una vez lo doblé en tiempo real en el estudio de Hada, de otro rollo, nunca se me olvidó. Y, pero no, o sea, estaba yo empezando a doblarlo, entonces, pues como que era nada más el respetillo, estaba ahí, salió a la escena, y yo detrás de cámaras haciéndole la voz en español, y divertidísimo el ejercicio, pero no lo pude conocer, me muero de ganas, man.